Podemos ser prudentes, podemos anticiparnos al peligro, podemos conocer los síntomas de enfermedades repentinas, pero siempre habrá situaciones que se escapen de nuestro control. Cómo nos enfrentemos a ellas dependerá directamente de nuestros conocimientos sobre primeros auxilios. Pero, ¿cuánto sabemos? Yo doy primeros auxilios en el instituto, aunque fue un poco más por iniciativa del profesor, pero viene muy bien, porque sobre todo para ir a otra ganta, lo de hacer así y apretarle. Apretarle y no. Pues sabe que no lo sé. Bueno, sé que hay sitios donde se quedan cursos de primeros auxilios y la gente acaba contenta. También es muy bien saberlo, pero en caso de que no haya un profesional al lado, lo hace, si no, pues yo esperaría un profesional. Siempre es bueno saberlo. Creo que sí, que debemos tener todos ese conocimiento, por lo menos para ayudar a la gente. Los primeros auxilios, como conjunto de primeros cuidados que realizamos ante un accidente o una enfermedad repentina, son fundamentales para mejorar la evolución de esta situación de urgencia. El tener esos conocimientos va a provocar que la enfermedad se controle más rápidamente o que las consecuencias derivadas de esa urgencia sean menos graves. Por lo tanto, es importantísimo que toda persona tenga unos conocimientos básicos para poder actuar en esos primeros momentos. Una de las razones más poderosas para convertir los primeros auxilios en una asignatura universal es el hecho de que, en la mayoría de las ocasiones, la persona que necesita nuestros conocimientos es alguien que vive o convive con nosotros, por ejemplo, un familiar, un amigo o un compañero de trabajo. Con lo cual, aparte de mejorar la evolución de la situación de urgencia, en muchos casos estamos mejorando también nuestra propia vida porque son personas muy queridas para nosotros a las que vamos a atender. Esa solidaridad no debería quedar en el ámbito de lo privado, sino hacerse extensiva al resto de los ciudadanos. No hay nada como ponerse en la piel de la persona que requiera unos primeros auxilios o en la de sus seres queridos para darse cuenta de lo importante que es que todos sepamos aplicar primeros auxilios. La historia de Cruz Roja está muy ligada a los primeros auxilios. Desde su creación, cuando se hacía cargo de los heridos en batalla, hasta nuestros días, en los que la formación en primeros auxilios supone una parte importante de la actividad de la institución a nivel mundial. Tenemos una oferta de cursos muy variada. Desde cursos en formato online, que se puede acceder por web, hasta cursos presenciales adaptados a los distintos colectivos, adaptados a empresas, adaptados a particulares, a la formación propia de nuestro voluntariado. Y también abarcando temáticas dependiendo de los tipos específicos de colectivos que pueden ser susceptibles de necesitar unos primeros cuidados. Infancia, personas mayores, atención en montaña, técnicos de emergencias que van en ambulancia. El abanico es amplio y los cursos son asequibles, pero sobre todo necesitamos aprender a reaccionar correctamente frente a situaciones que nadie desea, pero que tarde o temprano ocurre. Gracias. 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 Gracias.